Que triste es despertar Y ver la realidad Ver que es mentira Lo que sentías Saber que es el final Que triste es ver caer Esa pared que ayer Me resguardaba Y no me dejaba ver Lo que hacías Como se cura una herida Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue Como enfrentarse a la vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Golpe bajo Nunca imaginé Llorar Tu engaño En medio de dolor Mi fuerza fue mi fe Y en mi lamento Buscando aliento Miras hacia el cielo Y preguntes ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Un golpe bajo Nunca imaginé Llorar Tu engaño me enseñó Que no hay nada seguro Que solo se puede contar con Dios Oh, 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 oh ¿Cómo se cura una herida? ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue ¿Cómo enfrentarse a la vida? Oh, mi vida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda el mundo y pega Oh, mi vida ¿Cómo enfrentarse a la vida? ¿Cómo enfrentarse a la vida? ¿Todo en unión? ¿Una nunca?